Critique una Rihanna, una Thalía, una Jennifer López, pero tú, que no eres ni un cuerpo, ni una cara, ay por favor, ubícate. Oye, y Anuel no se quedó callado ni solo, mira, en el video del reloj, mira allá el avión, le está viendo la marca al avión allá, y entonces mira a la derecha, la nueva acompañante de Anuel entrando al avión y todos nos preguntamos, y Melisa, eso era lo que Anuel quería hacer con Jailín, trancarla para andar con todas, mira la isla pre, ¡Real, real, real! ¡Oh, che, que lo va, que lo va, que lo va, que lo va! ¡Llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo! ¡Chismes, farándula, TV, ven para Instagram, ven para YouTube, mi hija, salte de Facebook! ¡Real, que está con todas esas vertucas, y tú sabes tú, que para allá abajo, ven aquí, entérate de los chismes, al segundo, mira esto, mira esto, de último minuto, de último minuto, Anuel AA! ¡Ey, Manuel no aguantó la presión, no aguantó el millón, que le regaló este cancha, y a Jailín no aguantó la lipo, que le regaló este cancha y a Jailín, y se declaró, se declaró, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, tiene novia veneca, es veneca o es colombina, dígalo ustedes, dígalo ustedes, dígalo ustedes, míralo ahí, se declara, se declara, se declara la relación de Anuel con la que publicamos aquí, búscalo aquí, búscalo en chismes, farándula TV, si tú no estás aquí, tu vida debe ser aburrida, tu vida debe ser desinformativa, tu vida debe ser viendo a tu loco, nada más hablando de loquero, y de noticias, tristeza, y estresándote la semilla, ¿te acuerdas que te lo publicamos? Ponga el video ahí, míralo ahí, ese video lo publicamos nosotros aquí, cuando seguimos la pista de una persona que estaba publicando cosas que eran semejantes a la de Anuel, pero nadie se había dado cuenta de los detalles, hasta que la publicamos, Anuel tirándose la foto con los famosos, y ella por ahí atrás, en un sillón sin tabo, esperándolo, pero, ya no hay que ocultarlo, ya no es la brasa, la besa, míralo ahí, es amor, piensa tú que esto es amor, o es despecho, está de pichado el tipo, tenga mal, que está dolido, porque la chivirica se la está comiendo su rival, su rival, su rival, su rival, su rival, ¿qué dices tú? Está más buena que Yaili, está más buena la vernica, está más buena la colombici, que la dominique, Yaili es dominicana, ¿qué dice el público? Es que aquí te decimos la cosa antes de que pase, te dijimos, esa es la pareja de Anuel, y... Ay, Dios, y Melisa, ay, a mí me da pena ver de Melisa, ¡Meli, te tengo pena, pero no te lo mamo, esa semilla, amor, ay, no, y hablo, y Meli sirviéndole de sirvienta, de mesera, de demucama, le acerclaba a todo, andaba atrás de él, le acotejaba los pantaloncillos, le explotaba la ropa, le cocinaba, esa bandeja paisa riquísima, riquísima, esa lenteja con chorizo, a toda la comida le ponían dos huevos fritos, y ese aquí colombiano hace que se come, y ese perro, ese tipo, no la valorizó, ¿están viendo, mujeres? Por eso es que usted no puede estar de chopa, real, al hombre le gusta la mujer sin vergüenza y ratrera, al hombre no le gusta la mujer de su casa, mientras peor tú lo trates, más se asfixia, tú quieres ver un hombre asfixiado atrás de ti como un perrito bolo, no le cocines, coño, real, y cuando estén en la cama, dilo tú, dilo tú, dilo tú, lo que hay que hacer, él saca a ver del aire, ay, Dios, te tengo pena, pero no te lo mamo.